Ella no sabe que su mejor amiga y su esposo son amantes, pero el día que ella los descubrió se desencadenaron más situaciones que ella no conocía. Ahora ella tiene que lidiar con todo esto, pero sola. Comenzamos con una mujer llamada Seo Haewon, huyendo de un hombre con una máscara negra. Ella termina en el puente del río Han cuando el hombre la ataca y la estrangula. Luego, el episodio retrocede en el tiempo unos días antes del incidente y vemos a Haewon mientras trabaja en un nuevo diseño para su empresa de muebles, llamado DRB. Concede una entrevista a la prensa para promocionar su nuevo diseño de mesa y luego se pone a trabajar como suele hacer. La secretaria Kim le dice a Haewon que recibió un nuevo ramo de su acosadora Amy, quien ha estado detrás de ella durante los últimos siete años. Haewon le pide a su secretaria Kim que arroje el ramo a la basura y se encuentra con su mejor amiga de la universidad, Won Jung-jin. Jung-jin, quien está trabajando en una nueva exhibición de pinturas para la galería de Haewon. Las dos amigas charlan y discuten la vida romántica de Jung-jin. Haewon luego se va a una reunión. Mientras tanto, el marido de Haewon, Heo Song-yong, trae a su hija Arin para celebrar el cumpleaños número 79 del padrastro de Haewon. Ella habla con su padrastro Seo-chan Seok por teléfono y le desea un feliz cumpleaños, disculpándose por no poder asistir debido al trabajo. Haewon extraña a su familia y le pide a la secretaria Kim que la deje en casa después de pasar tres días en su oficina trabajando en el nuevo diseño de la mesa. Mientras conduce hasta allí, Haewon piensa en cómo llamó a su familia, colegas y amigos, su forma de conducir y la razón de su éxito. Sin embargo, un automóvil se interpone en el camino, lo que casi provoca que el auto de Haewon sufra un accidente. Le pide al conductor que siga adelante, pero un rato después, la secretaria Kim le cuenta a Haewon sobre un tema específico relacionado con el trabajo. En lugar de regresar a casa, Haewon regresa a su oficina y habla con su gerente de diseño, Yeon Tae-ho. Allí Tae-ho y Haewon discuten el diseño de su próximo lanzamiento, lo llamado la cámara doméstica. Tae-ho le dice a Haewon que el diseño aún no es perfecto y agrega que le gustaría hacerlo perfecto antes de lanzarlo. Ella acepta posponer el lanzamiento del diseño y Tae-ho se va para tener una cita mientras Haewon se ahoga en más trabajo. Esa noche, Haewon es la única que trabaja en la oficina cuando un ruido la asusta. Se da cuenta de que una de las vitrinas de vidrio de su oficina está destrozada y recibe un mensaje de su acosador que le pide que nunca perdone a quienes traicionaron su confianza. Ella llama a la policía de inmediato, pero un ruido la vuelve a asustar. Haewon entonces es perseguida por el hombre con una máscara negra y se encierra en su oficina. El hombre enmascarado intenta entrar rompiendo la cerradura, pero se ve obligado a huir cuando aparece la policía. El detective interroga a Haewon y descubre cómo la han acosado durante siete años. Tae-ho regresa corriendo de su cita, preocupado por la seguridad de Haewon. Promete quedarse en la oficina hasta que Haewon esté segura y a salvo. Al día siguiente, Haewon piensa en el incidente de la noche anterior y se pregunta quién está tratando de atacarla. Luego va a visitar una galería de arte para trabajar, donde conoce a Nan Tae-yu, quien se presenta como un detective de seguros. Tae-yu revela que él es el oficial en el caso de la madre de Haewon, después de que se detectó que su muerte no fue un accidente. Él le dice a Haewon que su madre fue llevada al hospital tres veces debido a un envenenamiento, después de lo cual, Chan-seok, su padrastro, consiguió los 500 millones de wones del seguro. Tae-yu alega que Chan-seok fue quien mató a la madre de Haewon. Ella se niega a escuchar más acusaciones del hombre y abandona la habitación. Esa noche, ella regresa a casa y revisa a Arin, que está dormida. Le cuenta a Song-jun sobre su interacción con Tae-yu y él también se niega a creer las afirmaciones de Tae-yu y le pide que confíe en Chan-seok. Sin embargo, a Haewon le cuesta dormir debido a todo lo que sucede en su vida. Al día siguiente, Haewon se va a trabajar después de desayunar con Song-jun y Ari. En la oficina, ve a uno de sus empleados vistiendo la misma camisa que el hombre de la máscara negra usaba y se sorprende. Haewon recibe una llamada de un periodista local y le pregunta sobre la intervención policial de la noche anterior. Ella despide al reportero y luego le pide a la secretaria Kim que llame a la policía y les pide que dejen de investigar el caso. Añade que con la próxima apertura de una nueva tienda, la empresa no podía permitirse el lujo de tener una controversia. Ese día, Haewon sospecha de sus empleados y mira alrededor de su cabaña. Encuentra un recibo del estacionamiento debajo de una de las mesas y va a buscar el auto. Busca el auto y termina viendo la misma camisa negra en el maletero de este. Jaewon espera entonces en el estacionamiento y ve a Tae-ho saliendo en el auto. Ella se sorprende y llama a Tae-ho para confirmar su paradero. Tae-ho le miente y le dice que está trabajando, lo que asusta aún más a Jaewon. Ella intenta ponerse en contacto con Song-jun, pero descubre que está en el gimnasio. Ella toma el taxi hasta el gimnasio, pero descubre que Song-jun no ha sido miembro de allí durante los últimos tres meses. Jaewon se preocupa y va a casa. Allí encuentra el teléfono de Song-jun y lee un mensaje de texto de un número desconocido. Le pide al profesional de Tae y de su empresa que rastree la ubicación de Song-jun desde su reloj inteligente y aparece fuera de un centro comercial. Jaewon espera allí un rato cuando Yun-jin la llama. Las dos mujeres conversan un rato y Jaewon se abstiene de decirle a su amiga cómo se siente. En ese momento, Jaewon ve a Song-jun vestido con un traje mientras espera a alguien. Cuelga la llamada con Yun-jin mientras Song-jun espera a alguien. Justo cuando Jaewon está a punto de irse para asistir a una reunión urgente, ve a Yun-jin con Song-jun. Ella observa cómo su esposo y su mejor amiga caminan de la mano por el camino. A pesar de su situación, Jaewon se presenta a la ceremonia de inauguración de su nueva galería de arte y pone cara de valiente. Ella evita interactuar con Tae-ho y sale corriendo del evento. Él lo sigue pero Jaewon se aleja de él. Tae-ho se pregunta qué salió mal pero Jaewon lo deja. Sale a beber sola y piensa en todo lo que pasó en su vida durante los últimos dos días. Empieza a dudar de su padre, de su marido y de su colega. En ese momento, recibe otro mensaje de texto de su acosador que le pide que tenga cuidado. Intenta alertar a la policía pero le preocupa traer mala prensa a su empresa. Jaewon intenta caminar de regreso a casa pero el hombre de la máscara negra lo sigue. Sube al puente del río Ham pero el hombre la empuja y se ahoga. La policía rescata a Jaewon y la llevan al hospital donde Tae-ho, Song-jun y Chan-seok aparecen para verla. Los tres hombres expresan su preocupación por Jaewon mientras ella ya se inconsciente en la cama del hospital. Jaewon se despierta y se sorprende al verlos allí. Luego, ella está prometiendo hacer que los tres paguen por lo que le estaban haciendo. Luego, vemos a Jung-jin pidiéndole a Song-jun que se quede con ella un poco más pero él le dice que tiene que irse. Luego, el episodio pasa a Jaewon quien se despierta en la habitación del hospital y recuerda su accidente. Los médicos se reúnen y Song-jun les habla. Después de que los médicos le explican el estado de salud de Jaewon a Song-jun, los dos se van para conversar. Song-jun le cuenta a Jaewon que su padrastro estaba preocupado por ella. También se pregunta qué pasó que llevó a Jaewon a saltar al río. Ella no le dice nada a su marido pero piensa para sí misma cómo lo descubrió engañándola. Al mismo tiempo, el señor Won, el director de la empresa de Jaewon, aparece para recibirla. Se le informa sobre la hospitalización de Jaewon. El señor Won baja las escaleras para encontrarse con su hija Jung-jin y se burla de ella diciendo que está desperdiciando su vida trabajando para su mejor amiga, quien ha avanzado mucho en la vida en comparación de ella. Jung-jin está herida por las palabras de su padre, pero el señor Won se va sin prestar atención. Al mismo tiempo, el secretario Kim le dice a Jaewon que no hay cámaras de circuito cerrado de televisión ubicadas en el Puente Han para discernir la identidad del hombre enmascarado. También le informa a Jaewon las próximas reuniones que ha programado para ese día. Ella le dice a la secretaria que asistirá a las reuniones en lugar de descansar en el hospital. Esa noche, Jung-jin y Song-jun se encuentran en un parque. Ella le dice que quiere tener un hijo con él, pero él la ignora. Song-jun envía fotos de él y Jung-jin a alguien. Luego, Tae-ho mira las imágenes de CCTV de la noche del ataque de Jaewon en su oficina. Se da cuenta de cómo el metraje se cortó segundos antes de que el hombre enmascarado entrara en cuadro. Al día siguiente, Song-jun intenta impedir que Jaewon vaya a trabajar, pero ella desestima su preocupación. Se pone a trabajar y sigue dibujando sus diseños. Tae-ho luego escucha a algunos miembros del personal hablar sobre Jaewon y cómo la estaban atacando. Chang-suk, el padrastro de Jaewon, le deja algo de comida recién hecha en la recepción y le pide que se le envíen para que Jaewon la coma. Mientras tanto, Jung-jin aparece en la oficina de Jaewon para saludarla, pero ella intenta evitar a su amiga. Jaewon intenta ahogarse en el trabajo e ignora todos los comentarios de Jung-jin. Ella sale de la oficina de Jaewon cuando la secretaria Kim entra con la sopa enviada por Chang-suk. Jaewon recuerda los comentarios del señor Nam sobre la participación de Chang-suk en la muerte de su madre. Ella tira la sopa por el inodoro y se va a su reunión. Se encuentra con Tae-ho al salir y se congela. Tae-ho le dice a Jaewon que comprende el miedo que ella tiene y acepta mantenerse a una distancia segura de ella hasta que se dé cuenta de que él nunca le causaría daño. Jaewon luego va a encontrarse con el señor Nam. Ella le dice al oficial de seguros que le hizo una verificación de antecedentes y se enteró de que lo estaban investigando por aceptar un soborno. Jaewon entonces le pide al señor Nam que continúe investigando la muerte de su madre y le pide que acude a ella con cualquier información nueva. Jaewon regresa a casa y se entera de que Arim tiene fiebre. Jaewon va a ver cómo está su hija y duerme una siesta con ella a petición de la pequeña. El señor Wong ve a Song-yoon en la fundación de becas de la escuela de arte Jae-in. Esa noche Jaewon se entera por la secretaria Kim que Joon-jim todavía está en la empresa trabajando en su pintura. En ese momento Song-yoon llega a casa y le cuenta a Jaewon cómo le había ido en el gimnasio. Ella le pregunta a Song-yoon sobre esto y descubre que recientemente se cambió al nuevo gimnasio. Ella también lo confronta por los mensajes en su teléfono y el hombre continúa poniendo excusas a su esposa. Jaewon se enoja pero Song-yoon la mima y trata de convencerla de que estaba pensando demasiado. Al día siguiente Jaewon está usando la sierra de mesa, cortando madera para un nuevo proyecto cuando se distrae. Recuerda toda la información que aprendió durante la semana pasada y termina casi cortándose los dedos. Decide tomar el medicamento para el dolor de cabeza. Luego va a encontrarse con su psiquiatra, Ho Su-kyon, y habla sobre su acosador que había estado detrás de ella durante los últimos 7 años. Luego Jaewon va a su condominio en lugar de ir a casa. Allí piensa en un incidente de su infancia cuando una mujer, posiblemente su madre, intenta ahogarse en el océano llevándose a Jaewon con ella. La actual Jaewon se pregunta por qué estaba pasando por tanto otra vez. Se despierta la mañana siguiente, tarde para su reunión y entra corriendo. La secretaria Kim le dice a Jaewon que Tae-ho la reemplazó y le pide al director ejecutivo que descanse un poco. Jaewon encuentra el auto que Tae-ho había conducido desde el estacionamiento en el espacio de estacionamiento de su oficina. Pregunta al personal de seguridad y descubre que el coche estaba registrado a nombre del equipo de diseño. La seguridad también añade que todos los miembros del equipo utilizan el vehículo de vez en cuando. Esto parece aliviar algunas de las dudas de Jaewon sobre Tae-ho. Se sube al ascensor para subir las escaleras y Tae-ho se une a ella de mala gana. Durante el viaje, Jaewon le dice a Tae-ho que sospecha que él es su acosador. Tae-ho está horrorizado por el comentario y le pide a Jaewon que lo compense uniéndose a él en el estudio de arte. Allí, Tae-ho obliga a Jaewon a trabajar con él y los dos se ponen a trabajar para hacer un gran lienzo para pintar. Tae-ho lo hace para intentar distraer a Jaewon de pensar en el incidente de acoso y el ataque. A la mañana siguiente, Jaewon se despide de Arin antes de que Son-jun deje a su hija en el jardín de infantes. De camino al trabajo, Jaewon ve a Chan-suk mojándose bajo la lluvia de camino a la oficina de Jaewon. Sale del coche y corre a saludar a su padrastro. Mientras tanto, un flashback muestra a Chan-suk llevando a Jaewon a la clínica psiquiátrica cuando ella estaba teniendo dificultades para lidiar con su salud mental cuando era una niña. La actual Jaewon es culpable de haber dudado de su cariñoso padrastro. Le pide a Chan-suk que deje de preocuparse por ella y le pide a su conductor que lo deje sano y salvo en casa. En el trabajo, Jaewon le envía un mensaje de texto a Son-jun pidiéndole que charle con ella durante la cena. En ese momento, el señor Han llama a Jaewon y le cuenta cómo Tae-ho había sido adoptado por una familia de Estados Unidos hace muchos años. También añade que Tae-ho había regresado a Corea del Sur una vez hace cuatro años y otra vez hace siete. Jaewon recuerda su conversación con Tae-ho en la que él mencionó que nunca había estado en Corea desde que tenía ocho años cuando fue adoptado. Ella recibe una llamada de la niñera de Ah-rin, quien le informa que no pudo ponerse en contacto con Son-jun. Agrega que Son-jun se había llevado a Ah-rin, pero los dos no habían regresado en mucho tiempo. Ella comienza a preocuparse y llama a Son-jun, pero la maestra no responde. Al mismo tiempo, la niñera se va para regresar a casa y Son-jun se cambia de traje y se pone la ropa habitual de casa. Entra en la casa y deja un documento en su estudio. Son-jun luego se va a su auto sin saludar a los vecinos, a diferencia de lo habitual. Jaewon va al jardín de infancia de Ah-rin y descubre que Son-jun la ha recogido temprano. Entra en pánico y comienza a buscar a su hija por todas partes. El guarda parques le dice a Jaewon que Ah-rin estaba con Son-jun. El guardia también agrega que los dos iban acompañados de una mujer y el trío lucía muy feliz. Esto aumenta aún más las dudas de Jaewon y se sube al auto. Llama a la secretaria Kim para comprobar si Jun-jin estaba trabajando en la pintura. Cuando Jaewon se entera de que ella no está en la empresa, corre al apartamento donde vive Jun-jin. Jaewon golpea la puerta sin cesar creando una escena. Más tarde esa noche regresa a casa y encuentra a Son-jun esperándola. Ella controla a Ah-rin que está durmiendo en su habitación y se enfrenta a su marido. Las acusaciones de Jaewon sobre que Son-jun la engañó no tienen sentido para él. Intenta negar las acusaciones, pero Jaewon sale de la casa para tomar un poco de aire fresco. Mientras se aleja, un ex compañero de clase llama a Jaewon y le pide que se una a su reunión. El compañero de clase agrega que Jun-jin también estuvo presente en el evento, lo que provocó que Jaewon se presentara allí. En el restaurante, ella comienza a comportarse pasivo agresivamente hacia Jun-jin y menciona su compromiso roto. Jun-jin se siente avergonzada por los comentarios de su amiga, pero acusa a Jaewon de estar demasiado borracha. Jun-jin deja la reunión para regresar a casa, pero Jaewon se sirve más bebidas. Finalmente se despierta al día siguiente en su casa y lee un mensaje de texto de Son-jun. El texto le pide a Jaewon que busque un documento en su estudio. Al ir a su estudio, Jaewon encuentra un documento que enumera a Chang-suk, su padrastro, como la persona que recibió los fondos del seguro de vida de su madre. Además, el documento también afirma que Chang-suk compró una propiedad con el dinero del seguro. Jaewon va a revisar la propiedad, pero nota que Jun-jin entra a la casa que figuraba como la de Chang-suk. No solo eso, Son-jun también aparece allí con a Rin, lo que alarma más a Jaewon. Ella sufre un ataque de pánico y regresa, pensando en cómo Son-jun le estaba presentando a su hija, a su amante, cuando ella no se daba cuenta. Luego vemos cómo Jaewon está casi chocando contra alguien en la calle. Luego vemos un flashback del nacimiento de A-Rin, cuando Jaewon se despierta en la habitación del hospital. Ve a Son-jun asombrado, mirando a su bebé recién nacido y se une a él. El episodio se remonta al día de hoy, donde Jaewon conduce apresuradamente al trabajo. Su cerebro se vuelve loco al pensar que Son-jun está presentándole a A-Rin, a su amante. Ella logra ponerse a trabajar y pone cara de valiente frente a sus clientes. Poco después de que termina la reunión, Jaewon va a encontrarse con Su-kyon. Ella le cuenta a su psiquiatra que quedó atónita después de enterarse de la aventura de Son-jun, ya que no era algo que esperaba de él. Esa noche, Son-jun llega a casa del trabajo y encuentra a Son-jun esperándola. Son-jun pregunta sobre su día y le dice a Jaewon que reanudará su trabajo como profesor a partir del siguiente semestre. Jaewon le dice que el retiro de parejas al que tenían previsto asistir se canceló después de que una de las parejas rompió recientemente. Ella afirma que la contraparte masculina de la pareja engañó a su esposa, dejando que la mujer se divorciara. Jaewon espera provocar una reacción de Son-jun ante la mención de hacer trampa, pero está bastante tranquilo. Ella confronta directamente a Son-jun y le pregunta qué haría él si su familia pasara por algo como esto. En ese momento, A-Rin aparece y lleva a su madre a su habitación para que juegue con ella. Jaewon le pregunta a A-Rin qué hizo durante todo el día y la niña afirma que Son-jun la llevó a conocer a su amigo. Agrega que no pudieron reunirse con el amigo porque la persona con la que se encontraban estaba ocupada. Esa noche, Tae-ho se encuentra con Jun-jin y la lleva a su estudio para charlar. Allí habla con su superior sobre las dudas recientes de Jaewon y confronta a Jun-jin sobre su romance con Son-jun. Jun-jin afirma que no estaba saliendo con Son-jun, sino con su hermano gemelo, Hae-chi-yong. Al mismo tiempo, Jaewon comienza a sospechar de su marido y esconde una cámara espía en su sala de estar. Son-jun escribe algo en su diario pero lo oculta tan pronto como siente a Jaewon cerca. A la mañana siguiente, Jaewon le dice a Son-jun que A-Rin ya no irá al jardín de infantes y agrega que en el futuro recibirá educación en casa. Se va a trabajar sin hablar mucho con su marido. Fuera de la oficina, Jaewon se encuentra con Jun-jin pero la ignora. Ella espera a su antigua amiga junto a su sitio de pintura y las dos discuten sobre sus respectivos logros. Jaewon comienza a sufrir un ataque de pánico y abandona la conversación después de acusar a Jun-jin de intentar destruir su vida. Luego, Jaewon sale de ver al Sr. Han quien le cuenta todo sobre su conversación con el médico que trabaja en el hospital al que ingresaron a su madre. El Sr. Han revela que la madre de Jaewon fue ingresada en el hospital no tres sino cuatro veces, todas debido a una intoxicación por pesticidas. El oficial de seguros agrega que Chan-suk detuvo a la madre de Jaewon por ingerir el pesticida por accidente en todas las ocasiones y se pregunta por qué los médicos no hicieron que la policía investigara la muerte de la señora Young. Jaewon conduce hasta la casa de su padrastro para charlar con él. Ella recuerda un incidente de su infancia, cuando un comerciante la acusó de un error cometido por otros niños. Ella recuerda haber sido atacada debido al reciente arresto de su madre, debido a su adicción al juego, después de estar endeudada con muchos usureros. Luego, por despecho, destruye intencionalmente uno de los juguetes en la tienda. Chan-suk aparece para recogerla y le compra el juguete. Sorprendentemente, Chan-suk se dirige a la pequeña Jaewon como Jun-jin. En la actualidad, Jun-jin confronta a Chan-suk por el dinero del seguro y descubre que Chan-suk confrontó a su madre por pedir más dinero prestado. Su discusión terminó cuando la señora Young consumió el pesticida en un intento de acabar con su vida. Chan-suk le dice a Jaewon que su madre tiene muchas deudas y que el dinero obtenido del seguro de vida se utilizó para pagar la deuda. También revela que usó el dinero restante para comprar una propiedad modesta y agrega que se avergüenza de mantener el hecho en secreto para ella. Jaewon se siente culpable por dudar de Chan-suk y se avergüenza al saber que Son-jun apoyó a su padrastro durante sus visitas al hospital con la señora Young. Por otro lado, Tae-ho se encuentra con el administrador del TI, el señor Yu, y le pide que recupere las imágenes de la cámara doméstica que dejó en la oficina de Jaewon. A partir del metraje, los dos descubren que fue el miembro del equipo de diseño, Baek Seon-kyu, quien atacó a Jaewon en su oficina. Tae-ho habla con la secretaria Kim y se entera de que Seon-kyu está en la ciudad natal de Jaewon. Tae-ho se sube a su auto y se va a la ciudad natal de Jaewon tratando de llamarla sin parar. Jaewon, que había dejado su teléfono en su coche, come con su padrastro y se va de regreso a casa. Chan-sook deja a Jaewon en su auto y luego regresa adentro solo para romper una fotografía de la señora Young. Un flashback muestra a Chan-sook observando como la señora Young se retuerce de dolor después de consumir el pesticida. Volviendo al día de hoy, Jaewon se da cuenta de que los frenos de su coche han fallado. Está a punto de estrellarse en la autopista cuando Tae-ho aparece detrás de ella. Él logra posicionar su auto para absorber el golpe del auto de Jaewon, lo que hace que su auto se detenga abruptamente. Jaewon está petrificada y recuerda los recientes ataques que amenazaron su vida. Ella le pregunta a Tae-ho cómo sabía dónde encontrarla, pero el gerente de diseño se niega a explicar nada sin saber él mismo toda la verdad. Tae-ho deja a Jaewon en casa y ella le cuenta que le resulta difícil confiar en alguien en este momento debido a las cosas que suceden en su vida. Ella le agradece por salvarla y vuelve a entrar derrumbándose. Tae-ho regresa a la oficina y descubre que Seon-kyu saltó del edificio de oficinas de TRB, dejándolo en estado crítico. Tae-ho lleva entonces a Seon-kyu al hospital y espera allí hasta que los médicos lo atiendan. Al mismo tiempo, Song-yung observa a Jaewon sufrir y le pide que se lo tomen con calma. A la mañana siguiente, un periodista entrevista al señor Won y le pregunta sobre su transición de director de la empresa de Jaewon a propietario de su nueva fundación, la Yein Art Scholarship Fundación. El señor Han espera en la otra habitación para conversar con el señor Won y se da cuenta de cómo había financiado la educación de Jaewon durante años junto con la de Jung-jin. Más tarde ese día, Jaewon mira las imágenes de la cámara en vivo desde su casa que muestran a Ah-rin jugando con Song-yung. De repente recibe una imagen de texto de su acosador que le recuerda ese día de hace siete años. Jaewon de repente se pone alerta y sospecha de su personal. La enfermera le entrega las pertenencias de Seon-kyo a Tae-ho que espera en el hospital. Tae-ho responde una llamada al teléfono dañado de Seon-kyo y la persona al otro lado de la línea le pide a él que se reúnan. Tae-ho reconoce la voz de la llamada y es la de Song-yung y sospecha de su conexión con Seon-kyo. Más tarde esa noche, Jaewon evita volver a casa y pasa el tiempo en su estudio. Está a punto de tomar sus medicamentos para el dolor de cabeza, pero se detiene y trata de dibujar. Los pensamientos de que sus amigos cercanos la traicionaron continúa corriendo por su mente. El día siguiente, el personal del DRB se reúne para una conferencia con los periodistas donde Jaewon está a punto de hablar sobre los desarrollos recientes del negocio. Tae-ho observa a Jaewon casi sufrir un ataque de pánico y le impide dirigirse a la multitud en tal condición. En su lugar, el director de relaciones públicas de DRB, el señor Park In-seok, se dirige a los periodistas. Jaewon está molesta con Tae-ho por impedirle asistir a la conferencia. Él nota la inquietud de Jaewon y le pregunta si ha tomado su medicación. Ella se encuentra con su psiquiatra y le cuenta cómo había dejado de tomar el medicamento porque sentía que se había vuelto resistente a las pastillas. Ella le dice a Su-kyon que le preocupaba que Tae-ho supiera que tenía trastorno bipolar. A la mañana siguiente, Jaewon prepara a Arin para el día. La niña le pide a Jaewon que le permita volver a la escuela. Ella promete dejar que Arin regrese en unos días. Luego se va a trabajar y se encuentra con su vecina, quien le dice que Sun-yung no se está comportando como él últimamente. Ella le cuenta a Jaewon sobre el incidente en el que Sun-yung la ignoró. En el trabajo, Jaewon mira las imágenes de la cámara de su casa y ve a Sun-yung jugando con Arin. Sin embargo, para su sorpresa, Sun-yung aparece en la oficina para recibirla. Luego vemos cómo Jaewon está corriendo a casa para asegurarse de que Arin esté a salvo. Vemos cómo Sun-yung, quien es Chi-yung, está despertando en la cama con Jun-yin. Apaga la cámara de su teléfono que lo estaba filmando conectándose con el artista. Luego, el episodio regresa donde lo dejamos, con Jaewon corriendo a casa para ver cómo está Arin. So-yung lleva a Jaewon de regreso y Jaewon llama a la niñera de Arin a pesar de su día libre. Le pide a la niñera que se quede con Arin y se asegure de que la niña esté bien. Una vez que llegan a casa, la niñera le dice a Jaewon que Arin ya se quedó dormida después de cansarse de jugar. Acusa a Sun-yung de dejar sola a Arin. Él está confundido y acusa a Jaewon de enviarle mensajes de texto pidiéndole que fuera a verla a la oficina de DRB. Jaewon le pregunta a Sun-yung sobre Chi-yung y se pregunta qué está haciendo el hermano gemelo de su marido. Su-yung afirma que no ha estado en contacto con su gemelo desde que se separaron debido al divorcio de sus padres cuando tenían 13 años. Agrega que Jaewon y Arin son su única familia y Jaewon le pide que siempre recuerde este. Al mismo tiempo, Jun-jin está en un café dibujando una foto de Arin. Le dice a la camarera que la niña de la foto es su hija. Un flashback muestra a Jun-jin agarrándose el estómago en un hospital mientras solloza. En DRB, el jefe del TI, Yu, le dice a Tae-ho que la persona que le envía mensaje de texto a Seon-kyu era Chi-yung. Mientras tanto, Jaewon recibe la dirección de Chi-yung del señor Han. Jaewon aparece en la casa y habla con uno de los vecinos de Chi-yung. Se entera de que Chi-yung había sido ingresado en un gran hospital de la ciudad porque estaba muy enfermo. En ese momento, Jaewon recibe una llamada de Arin, quien llama a su madre a casa porque está enferma. En la casa, Seon-kyu está viendo la entrevista del psiquiatra Se-kyung en las noticias, donde habla sobre la gravedad de los trastornos bipolares. En ese momento, Jaewon regresa a casa y se niega a responder cualquiera de las preguntas de Seon-kyu. Ella elige pasar tiempo con Arin y acuesta a su pequeña. El dúo madre-hija habla sobre cómo les gustaría pasar el tiempo durante las vacaciones. Esa noche, la secretaria Kim llama a Jaewon para contarle sobre el accidente de Seon-kyu. Jaewon llama a Tae-ho y le pide charlar con él sobre la participación de Seon-kyu en los ataques que le estaban sucediendo. Tae-ho le pide a Jaewon que vaya a la policía para asegurarse de que esté a salvo, pero Jaewon revela que le preocupa que la reputación de su familia y su negocio están en juego. Tae-ho finalmente le dice a Jaewon que Seon-kyu es su acosador y le cuenta todo sobre su relación con Chi-yung. Ella está preocupada por la revelación y regresa a casa. Cuando algunos transeúntes la reconocen, entra en una cafetería para calmarse. Piensa en todas las mentiras que la rodean y sufre un ataque de pánico. Jaewon toma un vaso de café helado pero termina dejándolo caer al suelo debido a sus recuerdos traumáticos de su infancia. Coge un trozo de cristal roto y lo aprieta en el puño, lo que la hace sangrar de la mano. Un flashback muestra a una Jaewon más joven saliendo de la clínica del psiquiatra con Chang-suk esperándola fuera. Cuando sale de la clínica, su compañera la mira y evita el contacto visual y ella, avergonzada por su condición, se oculta en el baño de las chicas. Oye a la niña contarle a otro de sus compañeros de clase todo sobre la visita de Jaewon a la clínica psiquiátrica. Jaewon se enoja y comienza a cortarse las uñas con un cuchillo. Ella sale del puesto y se topa con Jun-jin, quien recoge el cuchillo que Jaewon dejó caer por accidente. Jun-jin nota la manga manchada de sangre de Jaewon y le ofrece un cambio uniforme. Es ahí cuando Jaewon se une a Jun-jin en la sala de arte y es consciente de la hendidura de su muñeca. Jun-jin le muestra a Jaewon el hematoma en su muslo y afirma que lo obtuvo porque su padre la golpeó por no ganar el primer premio en el concurso de arte. La joven Jun-jin intenta animar a Jaewon y las dos se hacen amigas. La actual Jaewon está con Se-kyuk, quien le cura el hematoma de la palma. Le pregunta a Jaewon sobre la corazonada que tenía sobre Chi-yong. Al día siguiente, el señor Han llama a Jaewon para decirle que Chi-yong padecía una enfermedad pulmonar crónica durante su última visita a la clínica mencionada por su vecino. Sun-jong y Chi-yong observan al señor Han salir de la clínica. Luego, corre a casa solo para ver que la casa está instalada con cámaras de circuito cerrada de televisión. Jaewon se niega a responder a Sun-jong cuando le pregunta qué está haciendo. Luego, va a ver a Jun-jin a la oficina de Dereve y le pregunta por su nuevo amante. Sin revelar su identidad, Jun-jin le dice a Jaewon que está saliendo con un oficinista y agrega que ver a su novio la dejaría en shock. Tae-ho espera que Sun-kyung se despierte en su cama del hospital. Visita a Sun-jong en la universidad y ve una foto del profesor con Se-on-kyo. Tae-ho le cuenta a Sun-jong sobre el accidente de Se-on-kyo y él revela que fue el maestro de Sun-kyung quien recomendó que lo contrataran en Dereve. Sun-jong se pregunta por qué Tae-ho está tan preocupado por el asunto y bruscamente le pide que deje que la policía haga la investigación. Al mismo tiempo, Jaewon se entera de que la falla de los frenos fue el resultado de una falla natural. Le pregunta a la secretaria Kim si está segura de que los frenos de su automóvil no han sido manipulados. Esa noche regresa a casa y ve a Sun-jong jugando con a Rin. Él ve a Jaewon regresar de trabajo y le dice que dormirá en su estudio para darle espacio que necesita. Tae-ho está en su estudio pintando cuando piensa en lo que Jaewon le contó sobre Chi-jong. Resulta que Chi-jong estuvo desaparecido durante los últimos ocho años. Al día siguiente, el gerente de Relaciones Públicas, el señor Park, le dice al señor Wong que la salud de Jaewon ha ido empeorando durante su accidente y se queja con el director de que su director ejecutivo está holgazaneando. El señor Wong le dice al señor Park que Dereve solo podría ser dirigido por Jaewon y nadie más. Ella acepta firmar con un programa de variedades familiar en su casa para mostrar su vida personal mientras es mujer de negocios. Los productores del programa filman una mañana normal en la familia de Jaewon, donde Sun-jong y Jaewon tienen una conversación divertida con a Rin. Jaewon se va a trabajar mientras So-jong continúa filmando con a Rin y la lleva al parque. Mientras tanto, el señor Han conoce a su antiguo colega, el detective Lee, quien se burla de él por haber sido expulsado de su trabajo como policía. El señor Han lo golpea para darle algo de sentido al detective Lin. Le pide al policía que busque a Chi-jong, que lleva mucho tiempo desaparecido. Más tarde esa noche, Jaewon mira la transmisión del programa de variedades que se filmó en su casa. Le resulta difícil terminar de ver el episodio debido a su falsa interacción con Sun-jong. Al día siguiente en la oficina, Jaewon está ocupada gracias a la publicidad del programa. Al ver cómo se sentía la secretaria Kim después del incidente de su novio, Seon-kyu, Jaewon le pide que se tome un descanso por un tiempo. En la recepción, Tae-ho encuentra a la secretaria Kim y le pregunta si notó algo peculiar en el comportamiento de Seon-kyu antes del accidente. Kim afirma que nunca había visto a su novio tan enojado como ella mientras hablaba con alguien por teléfono antes de su accidente. Al mismo tiempo, Jaewon recibe una llamada del señor Han, quien le dice que tiene la ubicación de Chi-jong. Tae-ho lleva a Jaewon a la dirección y se entera de que Chi-jong falleció hace un par de años. Los dos regresan a la ciudad y en el auto, Jaewon le pide a Tae-ho que le oculte la verdad sobre que Seon-kyu es su acosador al secretario Kim. Tae-ho promete ayudar a Jaewon pase lo que pase. Al día siguiente, Jaewon se despierta con una nueva confianza. Ella envía a Arryn a pasar la noche con su padrastro, Chan-suk, y visita a Jung-jin. Allí invita a Jung-jin a asistir a una cena familiar con los padres de ella. Durante la cena, Jaewon mantiene una actitud feliz mientras Jung-jin se siente en silencio. Jaewon le dice a la familia Wong que logró conseguirle a Jung-jin un puesto de profesora permanente en la escuela de arte. En ese momento, Seon-kyu aparece en la cena. Jaewon le pide que se una a ellos pero se ve pálido. Un flashback muestra a Jaewon revisando las imágenes de la cámara espía y descubriendo que el video había sido editado. También le dice a Se-kyung que el personal del hospital había revelado que el hermano Chi-young estaba en su funeral el año anterior. Ella concluye que So-young le estaba mintiendo sobre algo y decide que se enfrentará a Jung-jin. Seon-jung intenta ser brusco con Jung-jin pero Jaewon sorprende a la mesa cuando declara que Jung-jin está saliendo con alguien. Esa noche, Jung-jin vuelve a casa frustrada. Mientras tanto, Jaewon se enfrenta a So-young y le pide directamente que deje de engañarla con Jung-jin. Vemos que Jaewon se da cuenta de que So-young recibe continuamente llamadas de alguien. En un ataque, ella revela que sabe la verdad sobre todo y le dice que deje de ver a Jung-jin. Luego, para su total sorpresa, So-young ni siquiera se molesta en defenderse. Es una batalla de egos porque Jaewon no sabe lo que ha hecho para merecer ser tratada como basura por su pareja y su mejor amiga. Mientras que So-young hace pequeñas quejas sobre cómo Jaewon nunca se preocupó por su familia y ascendió la escalera egoístamente sin preguntar ni una sola vez cómo le va a su familia durante todo este tiempo. Oh, entonces, de repente se aburre de la vida lujosa que ella le ha dado a él durante todo este tiempo. Entonces, Jaewon se vuelve salvaje y arroja un vaso bastante cerca de la cara de So-young, lo que provoca un pequeño corte. Por otro lado, Jung-jin recibe la visita de Tae-ho mientras intenta terminar la pintura para la compañía de Jaewon. Se pregunta por qué Jung-jin le haría algo así a su mejor amiga. Sin embargo, Jung-jin no le responde. En cambio, se pregunta si Jaewon sabe por qué trabaja para su empresa en este momento. ¿Qué pasa con este tipo que es el más sospechoso de todos, a pesar de estar tan obviamente del lado de Jaewon? Jaewon se reúne con su abogado y aunque pueda divorciarse con bastante facilidad, la custodia de A-rin es un gran problema. Como sus vidas son tan públicas, todo el mundo ya sabe que So-young cuida de A-rin. Jaewon busca cualquier evidencia de las malas acciones de So-young en casa y solo encuentra su video sexual con Jung-jin. Jaewon entonces decide divorciarse y tiene una conversación con So-young. Sin embargo, por la mañana parece que toda la escena había estado en su cabeza porque supuestamente le había dado pesticida. La condición de Jaewon parece empeorar día a día y ella está bastante abatida cuando llega su padre, lo que le preocupa. Se revela que él es el culpable de ser la razón por la que Jaewon fue intimidada en la escuela. Entonces, él más tarde le dijo que su enfermedad mental sería un secreto entre ellos dos. Ahora se da cuenta de que él podría ser la razón por la que Jaewon se divorcia, porque su comportamiento errático le habría dado a So-young un motivo para dejarla, sin saber por lo que realmente está pasando. En otro flashback, finalmente aprendemos cómo Taewo sabía sobre la medicación de Jaewon y para qué servía. Resulta que en la fiesta de lanzamiento de la empresa de Jaewon, Taewo estaba trabajando como servidor en el evento. Jaewon había estado ansiosa por el evento y trató de descansar solo cuando Taewo irrumpió en su habitación. Ella le había pedido que le trajera agua, pero cuando él regresó también lo hizo el padre de Yunjin para ver cómo estaba su estudiante becado favorito. A Jaewon se le habían caído las pastillas y Taewo había fingido que era obra suya para salvarla de la vergüenza. Más tarde, él le dijo que él también tomaba ese medicamento para la depresión. Siendo el único niño asiático en la escuela en Estados Unidos, él también había sido acosado, por lo que había ido a terapia y tomado medicamentos para mejorar. Según Taewo, no es diferente a contraer un resfriado común y era la primera vez que Jaewon escuchaba eso de alguien. Al final, Jaewon había dicho que se aseguraría de pagarle a Taewo por su amabilidad en el futuro, pero lo había hecho para que fuera una promesa. Sin embargo, Jaewon no recuerda al chico tres años después, cuando lo conoció en la exposición de arte. Pero parece que Taewo conocía a Jaewon de cuando ella era la Yunjin y tiene su etiqueta con el nombre de la escuela con él. Entonces, ¿qué es lo que realmente busca? Suponemos que se conocieron juntos en terapia o algo por el estilo. Aún así, Taewo es un caso un poco extraño. Nadie es tan amable sin motivo. Sin el reconocimiento de Jaewon, parece que Yunjin ha estado visitando a Arim en la escuela y diciéndole a la gente que se casará con el padre de Arim. Esta es la gota que rebalsa el vaso para Jaewon, porque pueden hacer lo que quieran con la propia Jaewon. Sin embargo, no deberían meterse con Arim. Jaewon decide humillar públicamente entonces a Yunjin, salpicando pintura negra en la mujer del cuadro en el que Yunjin había trabajado durante un año. Se suponía que esto era un regalo para Jaewon. Sin embargo, obviamente es mucho más que eso en este momento. Al mismo tiempo, Jaewon también proporciona a la policía pruebas de que su marido intentó vender secretos de la empresa, es decir, sus diseños a una empresa competitiva, por lo que ahora será investigado. Después de la de clave, Jaewon llama a Sonjun frente a Yunjin, para que ella también pueda escucharla, y les dice a ambos que se mantengan alejados de Arim, o las consecuencias empeorarán mucho para ellos. Luego, Jaewon echa a Sonjun de su casa. Todo lo que él quiere hacer es difundir el odio, así que es lo mejor que puede hacer en este momento. Sin embargo, esto le pasa factura a Arim. Por otro lado, Taeyu encuentra información jugosa en la computadora del periodista Choi, la cual robó después de agredirlo. Choi es esencialmente una acosadora cuando se trata de Jaewon, y tiene fotos privadas de ella con su hija y más. Obviamente, Taeyu no es realmente la mejor persona para trabajar con Jaewon, pero ella no sabe cómo es él realmente. Él aparece en su lugar de trabajo e insiste en que vea un video que Choi tenía en su computadora portátil. Son las imágenes de CCTV del café donde Jaewon se cortó la mano, lo que implicaría para cualquiera que ella era mentalmente inestable. En otra parte, Junjin tiene una conversación con su furioso padre. No puede dejar de comparar a su hija con la poderosa Jaewon, y dice que ahora incluso está recogiendo la basura de Jaewon al querer casarse con su marido. En respuesta, Junjin le recuerda a su padre que sería muy escandaloso si se supiera que está desviando el dinero de la fundación Jane para invertir en la empresa de Jaewon. ¿Alguna vez esta mujer tendrá un descanso? Aún no lo sabemos. A medida que las cosas empeoran con a Rin, su padre no está en casa. La condición de Jaewon también empeora. Se siente paranoica cuando descubre que una enfermedad mental podría ser motivo de su divorcio, y a pesar de que su marido le engañó, podría usar su secreto en su contra en los tribunales. Mientras tanto, Junjin realmente hace un desastre al recoger a una inocente a Rin de la casa sin que nadie lo sepa, y contarle sobre el divorcio de sus padres. Por otro lado, por la noche, Jaewon teme que su propio padre, incluso si es su padrastro, le cuente a Sonjun sobre su condición. Por otro lado, Sonjun es un ser humano tan vulgar, e incluso le dice a Jaewon que espera que ella sufra el peor dolor del mundo. ¿Qué clase de ex infiel resultó ser? Por otra parte, Tae-ho intenta saber más sobre su amigo y colega Seon-kyu, y que todavía está en el hospital después de caerse de un edificio. El detective le dice a Tae-ho que se considera un intento de suicidio porque no hay evidencia de manipulación. Sin embargo, el detective está en conversaciones con el asistente del padre de Junjin, lo que significa que fue su padre quien casi mató a Seon-kyu. Resulta que Seon-kyu también era un estudiante becado financiado por la fundación Jae-in. O se enteró de la verdad sobre la empresa de Jaewon, o esto tiene algo que ver con Junjin, o podría ser algún trabajo que el padre de Junjin también le encomendó. Esto lo podemos descubrir en episodios posteriores de Mi Final Feliz. En un evento de la fundación, Tae-ju aparece con los registros telefónicos de Sonjun. Afirma que como Jae-won los quería con urgencia, pensó que estaba lo suficientemente cerca de ella como para llevarlos allí. Sin embargo, Jae-won no está emocionada, porque si los atrapan juntos, todo se vería muy mal para ella. Más tarde, cuando se supone que va a dar un discurso, todos los periodistas sienten curiosidad por su divorcio y no por los niños de la fundación. Jae-won recuerda que su abogado le sugirió que expusiera a su marido y a su amante al público para manchar aún más su imagen. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, recibe algunos mensajes espeluznantes en su teléfono con fotografías. Alguien que se hace llamar Amy los envía, y también hay fotografías de sus pastillas. Obviamente, Amy amenaza con exponerla, por lo que no termina hablando de Sonjun y Junjin. Estas imágenes se parecen a las de la computadora portátil de Choi, por lo que ahora mismo podría ser él o Tae-ju chantajeando a Jae-won. Por otro lado, Sonjun encuentra algo sobre Seon-kyo en el auto de Junjin y directamente le pregunta sobre él. Ella afirma que no sabe nada sobre este tipo, y Sonjun amenaza con hablar con su padre sobre ello. Ella afirma que él está actuando de manera extraña y trata de cambiar de tema. Sin embargo, Sonjun la deja colgada. Parece que ella sabe muy bien lo que pasó con Seon-kyo. Luego, vemos cómo Jae-won recibe un enlace de ese número anónimo. Es una clínica de pruebas de ADN, y Jae-won tiene una expresión espantosa en su rostro cuando se entera. Corre a casa, y la arruina por completo buscando la prueba. Por supuesto, nos encontramos en un suspenso, sin revelar qué hay en el informe. Parece que algo extraño ocurrió la noche del lanzamiento de su compañía, y todo se revelará muy pronto. Luego, vemos flashbacks de incidentes desde el punto de vista de Sonjun. Jae-won y Sonjun eran la pareja perfecta. A pesar de que ella era adicta al trabajo y él no podía perseguir su sueño de ser profesor, nunca se molestó con Jae-won, hasta que un día recibió un correo electrónico que decía que él no era el padre de A-rin. A pesar de ser un correo electrónico aleatorio, Sonjun se lo tomó muy en serio y terminó haciéndose una prueba de paternidad. Resultó que el correo electrónico era correcto, y A-rin no era su hija. Este incidente ocurrió hace 7 años, la noche en que Jae-won estaba en el lanzamiento de su empresa. En este punto, Sonjun no se molestó en confrontar a su esposa, e hizo un plan elaborado para arruinar completamente su vida, antes de pedir el divorcio. Pues aquí empezó el espectáculo. Como sabemos, la engañó con su mejor amiga, y finalmente acabó pidiendo el divorcio con el pedido de custodia de A-rin. A pesar de que ella no es su hija biológica, no hay duda de que Sonjun no puede vivir sin A-rin. Vemos cómo la crió, y cómo la cuidó cuando Jae-won estaba ocupada trabajando, haciéndolo sentir aún peor por el hecho de que ella le hizo trampa e incluso tuvo el niño sin decirle una palabra. En la actualidad, Jae-won se entera de que A-rin no es la hija de Sonjun y parece más sorprendida que el propio Sonjun. El shock la deprime y comienza a comportarse de una manera extraña, desapareciendo durante un par de días. Cuando regresa, es una persona completamente diferente y ha olvidado todo lo que pasó en los últimos meses, lo que significa que no sabe que su mejor amiga y su esposo estaban juntos, etc. Sin embargo, antes de esto, Jae-won le pidió a Sojun que cuidara a A-rin porque se dio cuenta de que ella era la mala todo este tiempo, a pesar de sin recordar lo que pasó la noche del lanzamiento. Finalmente aprendemos sobre la noche en que Seon-kyu casi muere. Era Jun-jin con quien estaba discutiendo porque ella le hizo vigilar a Jae-won por algo de dinero. Luego comenzó a comportarse mal, diciendo que no quería lastimar al director ejecutivo de su empresa solo por algo de dinero, y Jun-jin terminó acosándolo en el trabajo. Enojándose, trató de estrangularla, diciéndole que debían terminar con todo allí mismo y juntos. En defensa propia, Jun-jin empujó a Seon-yu fuera del edificio. Fue entonces cuando llamó a su padre para que la ayudara. Sojun ya se dio cuenta de que era culpa suya que Seon-kyu estuviera en el hospital, por lo que decide romper con ella sin escucharla. Para ser justos, ella estaba haciendo que el hombre le hiciera cosas malas a su esposa, por quien de repente, ahora estaba preocupado. Vemos paralelos entre la relación entre A-rin y Sojun y Jae-won y su propio padrastro. Luego, dado que Jae-won regresó como si todo el pasado recientemente hubiese sido borrado de su memoria, Sojun se preocupa y encuentra la medicina para el dolor de cabeza. Se lo lleva a su padre y le pregunta directamente, ¿para qué sirve? Pero su padre se niega a decirle que es. Finalmente aprende de su investigación que se trata de medicina bipolar, y de repente su vida con Jae-won aparece frente a él, dejando las cosas mucho más claras. Se siente terrible por no darse cuenta nunca de cómo era esta enfermedad, y por asumir simplemente que eran cambios de humor los que hacían que Jae-won fuera tan difícil de entender. Mientras tanto, aunque Jae-won se comporta como si no pasara nada malo, siente que algo la agobia, y hay algo en el fondo de su mente, pero simplemente no puede identificarlo. En su condición, consigue que Jae-won firme el contrato con su empresa, y Jae-won aprovecha la situación, ya que Jae-won no recuerda haber dicho que quería cancelar el contrato. Esto sucedió una vez más. Cuando Jae-won tenía 15 años y Jae-jin también estaba allí, había intentado cortarse la muñeca en la escuela porque el acoso era demasiado difícil de soportar, pero cuando despertó se había olvidado de todo lo que había sucedido. En la actualidad, su padre le dice a Sojun que ocasionalmente sufre de amnesia disociativa, de repente Sojun se da cuenta de que ha tenido la culpa de todo todo este tiempo, y nunca vio que su esposa estaba enferma y había pasado por tantas cosas en toda su vida. Además de eso, su madre era una persona horrible, que la dejaba con usureros y salía a apostar. No tenía miedo de que le hicieran algo malo a su hija pequeña. Por otro lado, Sojun intenta descubrir quién es el padre de Ah-rin a partir de los videos y archivos de todos los presentes en el evento de lanzamiento. Uno de los amigos del padre de Jae-jin la había emborrachado, por lo que nunca supo lo que realmente pasó esa noche por su medicación. Durante el evento de lanzamiento, Joon-jin tenía una relación feliz con un hombre llamado King Sang-byon. Resulta que él fue quien llevó a Jae-won borracha a su habitación, y Joon-jin lo había presenciado de primera mano. Ella estaba embarazada en ese momento de su hija, y lo había perdido cuando se enteró de que él engañaba con su mejor amiga. Por eso quiere todo lo que Jae-won tiene ahora. Entonces, escuchen todos, aquí nadie es malo. Todo el mundo piensa que Jae-won es realmente la mala. Joon-jin decidía arruinar más las cosas y lleva a Jae-won a su antigua escuela secundaria, porque según un médico, ella recordaría todo si la llevaran de regreso al lugar donde ocurrió este incidente traumático. Ella le envía un mensaje de texto con una foto de Jae-won y su esposo, y le pide que vaya a un lugar para encontrarse con ellos. Preocupado, va allí con Tae-ho que está con él, para decirle quién es Sang-byon. Ahora las piezas se están uniendo para Sung-joon, pero Joon-jin lanza otra bola curva. Ella los invita a ambos a cenar con Jae-won y ella misma. Ella hace las cosas muy incómodas al mencionar el hecho de que Tae-ho conoce a Jae-won desde que se llamaba Seo Joon-jin, y ha estado enamorado de ella desde entonces. Por eso quería un trabajo en su empresa. Luego, vemos como inquietamente, Joon-jin menciona el hecho de que Arin no se parece en nada a su padre. ¿Volverán acaso pronto los recuerdos de Jae-won, y Sung-joon permanecerá a su lado hasta el final? Comenzamos con Joon-jin, tratando de provocar a Sung-joon frente a Jae-won, quien ha olvidado todo lo que sucedió en el pasado reciente. Aunque Joon-jin no revela nada sobre Arin y su ascendencia, deja un impacto duradero en Jae-won, quien parece muy confundida y miserable después de la cena. Por un lado, Sung-joon le pide a Jae-won que confíe en él, y por otro lado, Tae-ho le dice a Joon-jin que deje de interferir en la vida de Jae-won. Jae-won luego descubre información de Tae-ju y pide reunirse con él. Obviamente está confundida acerca de por qué ella no sabe quién es él, pero le brinda toda la información que le pide y le revela algunos de los acontecimientos actuales. Se entera del divorcio porque también es información pública. Sin embargo, dado que está reconstruyendo sus recuerdos a partir de información externa, en realidad no sabe el motivo del divorcio y cree que es ella quien es la causa del mismo. Ha visto el video en el que arruina el cuadro de Joon-jin, incluso deja caer el vaso en el café, por lo que asume que ha sido una persona terrible y que Sung-joon seguramente merece dejarla. Jae-won luego le pide a Joon-jin que la visite, y mientras hablan, ella se da cuenta de que ya no confía en su mejor amiga. Como si Joon-jin no estuviera lo suficientemente excitada, cuando recibe una llamada del padre de Jae-won, decide lanzarle una bomba de la verdad. Ella le cuenta sobre su romance con Sung-joon, y él irrumpe furioso en la casa y abofetea a su yerno, aunque sabemos que se lo merecía. De alguna manera, Sung-joon la convence de que todavía quiere quedarse con Jae-won y volver a hacer como eran las cosas antes. Por un momento, casi parece que las cosas han vuelto a la normalidad, porque Sung-joon trae a Rin a la oficina y la familia parece casi normal, yendo juntos al parque y sonriéndose unos a otros. Al final, Sung-joon le dice a Jae-won que pase lo que pase, él quiere que las cosas sigan como están y promete estar a su lado. Por otro lado, parece que Tae-ho se ha dado cuenta de que el ex de Jae-jin podría haber agredido sexualmente a Jae-won mientras estaba muy drogada y borracha. Por la noche, Jae-won sueña con la noche en el puente cuando alguien intentó matarla. Esta vez, sin embargo, ve el rostro de la persona y es su amiga Jae-jin. Durante el día, cuando Jae-won está haciendo una entrevista con el padre de Jae-jin a su lado, el periodista acosador Choi intenta provocarla y hacerla admitir ante la cámara que tiene una enfermedad mental. Pero desde que vio el video y recuerda las cosas, él se pregunta si ella es capaz de salvar las apariencias y también hacerlo lucir como el idiota que es. Por otro lado, el ex de Jae-jin aparece en la oficina y ella hace un berrinche al enterarse de que él se unirá a la oficina de su padre. Su padre parece odiarla tanto que no importa lo que el hombre le hizo hace tantos años. Después de considerarlo un poco, cuando Sung-joon ve al perpetrador, también conocido como el ex de Jae-jin, termina golpeándolo hasta convertirlo en pulpa en su propia oficina. Cuando regresa a casa, le pide llevarla a una cita y ella acepta. Recuerdan viejos tiempos y se la pasan bien juntos después de mucho tiempo. En algún momento, Tae-ho va a la habitación del hospital de Seon-kyu y se pregunta por qué no despierta. Luego, vemos a un hombre manipular su medicación, por lo que permanece inconsciente. Este hombre ha sido enviado por el padre de Jae-jin. Luego, Jae-won recuerda todo después de ver algunos retratos familiares que había destrozado previamente a una pelea con Sung-joon. Sin embargo, finge que todo está bien y se va a trabajar. Por otro lado, Sung-joon acude a Jae-jin para rogarle que deje en paz a Jae-won. Incluso se arrodilla y ella queda atónita por el gesto, considerando que él sabe la verdad sobre Jae-won. No puede soportar la idea de que él crea que el hecho de que Jae-won estuviera drogada esa noche fue motivo suficiente para que ella lo engañara. Luego, Jae-won está completamente derrotada. Pasa la noche sola y se dirige a su apartamento de trabajo donde descansa sola. Se despierta con 105 llamadas perdidas y poco después suena el timbre. Para su sorpresa, es la policía y la están arrestando por el asesinato de su marido. Luego, la policía se da cuenta de que no hay nada en el coche de Sung-joon que pueda tomarse como prueba. Está muy limpio porque incluso las huellas dactilares han sido borradas. La policía definitivamente sabe que hubo un juego sucio involucrado y que es el marido de Jae-won. Hay un motivo porque estaban destinados a divorciarse y luego está todo el lío de los diseños que se venden a la competencia, por lo que el primer sospechoso tiene que ser la esposa. La escena luego cambia a la casa de Jae-won donde la arrestan por asesinato. La llevan a la morgue donde reconoce a su marido y se derrumba. Ella es sospechosa porque compró pesticidas cuya compra como individuo era ilegal. Sin embargo, la amiga del padre de Jae-won era fabricante, por lo que la policía confirmó con él que ella fue quien compró el pesticida personalmente. Jae-won está completamente en shock y no puede pronunciar una palabra. Los detectives están dispuestos a culparla del asesinato y ponerla tras las rejas. Se descubrió que la botella de agua de Song-jun estaba envenenada, por lo que creen que ella lo hizo. El abogado de Jae-won aparece, pero cree que parece un poco difícil protegerla porque no tiene guardada para pasar la noche, ya que estaba sola. Por otro lado, el presidente de la empresa quiere destituirla del puesto de director ejecutiva para que la empresa pueda salvar las apariencias. El padre de Jun-jin no está convencido, pero pronto se dará cuenta de que no hay otra opción. Por otro lado, Tae-ho intenta obtener información privilegiada del detective que recibió una paliza de Tae-ju. Tae-ho cree que Tae-ju podría haber matado a Song-jun, pero ¿cuál podría ser el motivo en este momento? Suponemos que fue Jun-jin quien podría haberle pedido que lo hiciera, pero ¿por qué? Por otro lado, parece haber un detective que podría ayudar a Jae-won y realmente le interesa escuchar su versión de la historia. A pesar de no poder responder por qué compró el pesticida, Jae-won pide reunirse con Jun-jin. Ella le dice a Jun-jin que sus recuerdos han regresado y la culpa por el asesinato de Song-jun. Con ese fin, Jun-jin dice que si los recuerdos de Jae-won regresan, entonces sabrá que Song-jun y ella estaban perdidamente enamorados el uno del otro. Jae-won abofetea a la mujer, el drama que todos esperábamos. La guinda del pastel es cuando Jae-jin se encuentra con Tae-ho afuera. Ella llama desvergonzada en la cara implicando que ella debe haber asesinado al hombre. En el camino a casa, falta de evidencia y todo, Jae-won está callada y Tae-ho sugiere que la lleven a su casa porque todos los lugares a los que pueda ir están rodeados de paparazzis. Sin embargo, cuando llegan allí, ella dice que quiere ver a Rin. Tae-ho la lleva inmediatamente a la casa de su padre en medio de la noche. En el camino, Jae-won se queda dormida y tiene recuerdos de Song-jun en su mente. Ella se siente culpable por su muerte y comienza a llorar a gritos, pidiéndole a Tae-ho que detenga el auto. Cuando ella se recupera, él la lleva a casa y el padre de Jae-won la envuelve en un abrazo, compadeciéndose de ella. En un flashback, vemos a Jae-won darle su etiqueta con su nombre al pequeño Tae-ho cuando ella tenía 15 años y él debe haber tenido entre 9 a 10 años. Cuando su padre despierta, se da cuenta de que Jae-won no está en la casa. Cuando sale corriendo a buscarla, Tae-ho está ahí porque ha estado durmiendo toda la noche en su auto. Le dice al padre de Jae-won que él también ayudará a buscarla. Jae-won por otro lado está en un autobús hacia la playa, donde su madre intentó matarla. En un flashback, vemos que la madre de Jae-won envenenó un poco de leche de fresa que luego le entregó a Jae-won. Jae-won la había visto poner este polvo en la leche y se negó a beberla. Sin embargo, su madre dijo que deseaba que Jae-won bebiera la leche. La pequeña Jae-won se quedó inerte después de beberlo y su madre entró al agua con ella en brazos. En la actualidad, Jae-won imagina a su madre en el agua con su bebé. Ella la sigue y cuando está sumergida en el agua hasta el pecho, Tae-won la encuentra y le impide seguir adelante. Él la deja en casa y le dice que nunca más vuelva a desaparecer así. No quiere agradarle a ella, pero obviamente quiere mantenerla a salvo. Jae-won le dice crípticamente que cuide a Rin a pesar de que ella insiste en que no estaba tratando de suicidarse en el mar. Tal vez estaba tratando de cerrar lo que hizo su madre hace tantos años. Jae-won luego se encuentra con la amiga de Sun-jun, quien le da una memoria USB que tiene una grabación de la voz de Jun-jin del día en que murió Seon-kyo. Por otro lado, la empresa ha decidido despedir a Jae-won y está planeando una junta de accionistas. El padre de Jun-jin le dice a Tae-won que le diga a Jae-won que renuncie, ya que eso sería lo mejor para ella, aunque a ella no parece importarle. El informe de la autopsia de Sun-jun tiene algunas discrepancias y la detective parece hacer que el detective a cargo se dé cuenta de ello. En otra parte, el padre de Jun-jin le dice que se presente a la reunión de accionistas y se ponga de su lado para que valga la pena el arduo trabajo que ha hecho. Obviamente, es una hija inútil que nunca hizo nada por sí misma. Luego, hay otra bola curva. La psiquiatra de Jae-won pensó que había sido una amiga personal todo este tiempo y afirma que nunca la conoció en persona. Esto sorprende por completo a Jae-won y se da cuenta de que es hora de dejar atrás el pasado y salvarse de convertirse en su madre. Jae-won elige entregarse en una sala psiquiátrica para recibir ayuda, para poder regresar fuerte y volver a salir victoriosa para su hija y su esposo muerto. Comenzamos cuando este episodio se centra en a Rin y lo que Jae-won puede hacer para protegerla de Jae-jin. Por el momento, pasa tiempo con su abuelo porque su padre está muerto y su madre se entregó voluntariamente al hospital psiquiátrico. Por otro lado, Jae-jin es ahora la directora ejecutiva de Derebe y como siempre, no se lleva muy bien con su padre. Mientras tanto, Jae-won se está adaptando cómodamente al hospital porque está decidida a mejorar. Ella está tomando su medicación y dándole al médico toda la información que necesita para ayudarla a mejorarse. No estamos seguros de cómo funcionará esto, pero está bien. El gran problema para Jae-won es que tiene alucinaciones con Su-yeon, el psiquiatra, quien cree que es su mejor amiga, pero en realidad, Su-hyuk ni siquiera ha conocido a Jae-won en persona. También tiene repetidamente una pesadilla en la que alguien intenta empujarla en el puente hacia el Ryo-han. Por otro lado, Jae-jin ha descubierto que la gran conexión de Tae-ju con Jae-won es el que solía ser el compañero de juego de su madre. Por otra parte, Tae-ho trae a su hermana adoptiva desde Estados Unidos para conocer a Rin y a su abuelo. El plan es enviar a Rin lejos para que los padres de Tae-ho la cuiden por un tiempo hasta que Jae-won pueda arreglar todo por sí misma en casa. Aunque todo parece estar bien, hay otro problema más para Jae-won. Jae-jin no es alguien que se rinda fácilmente y ha ideado un plan para lograr que a Rin se acerque a su lado. Sí, es tan básico como atraerla con un juguete, pero Jae-jin le da a Rin su número y le dice que se comunique con ella cada vez que suceda algo. ¿Qué podría ser ese algo? Bueno, de todos modos, al abuelo de Rin le preocupa que ella esté desaparecida y cuando la encuentra con Jae-jin le dice que se mantenga alejada de su nieta y le promete que nunca más permitiera que vuelva a lastimar a su hija. Supuestamente, Jae-jin sabía que esto sucedería y había predicho que a Rin sería despedida inmediatamente después de que intentara ponerse en contacto con ella. Sin embargo, Jae-jin finalmente descubre que Jae-jin en realidad está detrás de a Rin y no de nada más que pertenezca a Jae-won. Ella dice que a Rin siempre estuvo destinada a ser suya. Mientras tanto, Jae-jin, un detective muy competente, se hace cargo del caso de Son-jung. Esto pone a todos los involucrados, es decir, Jae-jin, su padre y Jae-ju en una posición difícil. Al mismo tiempo, el padre de Jae-jin se abre camino hasta convertirse en el ministro de cultura que quería ser. Cuando Jae-won recibe el alta del hospital, le pide a Jae-jin que se una a ella y pelee con ella. Ella se disculpa por ser egoísta, pero él afirma que es como servir al ángel que lo salvó cuando más necesitaba a alguien, aunque por fuera parece que Jae-jin está mejor. Todavía ve a Su-jin cuando está sola. El primero en su lista es el hombre que le robó a su familia, Sang-byon, el padre biológico de Ar-in. Ella le escribe una carta escrita a mano a la mujer con la que está saliendo actualmente y le pide que le ayude a arruinar al chico. Ha estado abusando de la mujer, por lo que ella acepta hacerlo gracias a la sinceridad y fuerza de Jae-won. Ella trae evidencia de que Sang-byon ha manipulado evidencia para un ensayo clínico, dado que Sang-byon está asociado con el padre de Jae-jin. Esto especialmente es útil. El padre de Jae-jin también recibe fotografías de la mujer con moretones en la cara con documentos de los informes de la empresa de Sang-byon. Por otro lado, Sang-byon vende su empresa a Dereve y Tae-won supervise el asunto, lo que significa que todo es parte del plan. Cuando Sang-byon intenta drogar a otra mujer en el bar para llevarse la casa, un hombre con una gorra negra cambia las bebidas dejando a Sang-byon medio inconsciente. Al final de la noche, cuando alguien debía llevarlo a casa, el mismo hombre aparece y toma las llaves del auto de Sang-byon y luego procede a embestir con su auto al hombre en la calle. De alguna manera, Jae-won está viendo esto y al principio parece que quiere que esto suceda, pero puede que no sea el caso. Quiere venganza, pero no es una persona violenta. Luego vemos como Jae-won aparece en una celebración para que Jun-jin se convierta en Seo. Ella les advierte a ella y a su padre que deben esperar un poco más antes de que las cosas vuelvan a estar en su lugar. Sabe con certeza que fueron Jun-jin y su padre quienes mataron a Song-jun. Luego, Tae-ju está entregando información sobre cómo Sang-byon fue atrapado por el padre de Jun-jin. Tiene la carta escrita a mano de Jae-won. Tae-ju se despide del padre de Jun-jin alegando que ya no necesitan sus servicios. El padre de Jun-jin se pregunta en voz alta si es por la propia Jun-jin y Tae-ju simplemente sonríe en respuesta. Realmente no sabemos lo que está pasando aquí. Por otro lado, Tae-ju le informa a Jun-jin que Jae-won usó a su padre para atrapar a Sang-byon. En otra parte, Jae-won le dice a Tae-ho que el padre de Jun-jin siempre se escondía detrás de la fachada de su fundación. Usó a los estudiantes que lo hicieron muy bien como trofeos y condenó a los que no lavaron la ropa sucia. Cuando Tae-ho le dejó en casa, el mismo hombre con gorra sale de su casa. Jae-won impide que Tae-ho persiga al hombre por lo que decide quedarse en casa. No sabemos cómo pueden estar tan tranquilos cuando un hombre acaba de entrar a casa. El hombre está enmascarado pero se parece al tipo que lastimó a Sang-byon. Por la noche, Jae-won sigue viendo a Su-young toma sus medicamentos para mantenerse cuerda tras todo esto. Luego, volvemos a cuando Jae-won visita a Jung-jin en su evento de celebración y escuchamos un poco más de la conversación entre ellos. Entonces es cuando le dice a Jung-jin que sabe que Tae-ju fue quien le ayudó a matar a Sung-jun. Es el lugar donde se encontró a Sung-jun lo que apunta directamente a Tae-ju como el asesino. ¿Y quién más haría tal cosa? Por otro lado, Tae-ju conoce al padre de Jae-won. Le pregunta al anciano si Jae-won sabe que su padre es un asesino. Por otro lado, el detective EO se esfuerza por encontrar pruebas del asesinato de Sung-jun. Parece que las rodillas de Tae-ju podrían estar dobladas por el miedo desde que se hizo cargo del caso. En otra parte, Jae-won se encuentra con un amigo que trabaja para el padre de Jung-jin y él le dice que el padre de Jung-jin abandonó una reunión temprana de la noche en que murió Sung-jun. Tae-ho también ha hablado con testigos en otros lugares y por la noche le dice a Jae-won que podría haber sido Jung-jin quien cambió la hora en el reloj inteligente de Sung-jun para que pareciera que murió a las 1.40 de la noche cuando en realidad era entre las 10 y la 1. El giro más impactante es el hecho de que el padre de Jung-jin orquestó todo el plan el día de la apertura de Dereve para que Jung-jin no tuviera al hijo de Sang-peon. Jung-jin recuerda haber confrontado a su padre en el presente por todo lo que sucedió hace 7 años y él la bofete en respuesta resulta que él siempre supo que ella estaba embarazada y por eso le mostró la verdadera naturaleza de Sang-peon usando a Jae-won y ya sabemos que detrás de todas las cosas terribles que le pasarían a una mujer inevitablemente está un hombre en otra parte Tae-ju entra a la casa de Jae-won a pesar de todas las medidas de protección que han establecido Jae-won llega al mismo tiempo y le dice al hombre que él también es desechable para los Won y que cuando estaba desesperado por ayuda debería acudir a ella esto enfurece a Tae-ju y comienza a estrangularla Tae-ju llega justo a tiempo e intenta golpear a Tae-ju él le dice que en su lugar cuide de Jae-won Jae-won sabía que Tae-ju estaba en casa gracias a la cámara oculta en casa antes de que él se volviera violento ella también le dijo que no encontraría el archivo de audio que buscaba tan desesperadamente sin embargo Jae-won no se inmuta ella continúa con su plan y visita al asambleísta que ayudó al padre de Jun-jin a convertirse en el ministro de cultura Jae-won logra estar del lado bueno del asambleísta dándole un atento regalo y luego procede a darle evidencia de las malas acciones de la fundación del padre de Jun-jin por otro lado Tae-ju finalmente despierta y Tae-ju inmediatamente lo esconde mientras tanto Tae-ju y Jun-jin tienen una conversación sobre el asesinato y queda claro que Jae-ju también ha escondido algunas pruebas para el seguro el mismo hombre enmascarado que fue a la casa de Jae-won aparece en el hospital donde debería estar Se-un-ju e informa al padre de Jun-jin que se ha ido al mismo tiempo surgen noticias sobre el padre de Jun-jin que acepta sobornos y que la fundación se utiliza para malversación de fondos irónicamente Tae-ju entrega su dimisión al mismo tiempo obviamente esto significa que también tiene planes para Derebe lo que sabremos pronto el periodista acosador que seguía Jae-ju es el tipo que ha estado tomando fotografías para Jun-jin le informa Jun-jin sobre la reunión de Jae-ju con el asambleísta a cambio de pagar Jun-jin le da algunos documentos alegando que es una primicia enorme que ha estado buscando a pesar de que las cosas le van bien Jae-ju sigue alucinando y hace todo lo posible por ignorar la voz de su yon ella aguanta con su medicación sin embargo durante el día ella se mantiene elegida y visita al ministro con la grabación de voz de Jun-jin y él hablando sobre Seon-ju intenta actuar con superioridad y pretende que esto no es evidencia de que Jun-jin presionó a Seon-ju pero Jae-ju le recuerda que al público no le importará lo que realmente sucedió una vez que escuchen el clip le dice que tiene que tomar una decisión proteger su posición como ministro o proteger a su hija por otro lado Seon-ju se disculpa y llora por intentar causarle daño a Jae-won cuando todo lo que ella hizo fue cuidar de él como Seo solo por algo de dinero luego alguien secuestra a Jae-won de su casa y ella se encuentra atada frente al padre de Jun-jin sin embargo tiene una cámara encima lo que significa que sabía que todo esto iba a suceder y Tae-ju sabe cómo llegar hasta ella comenzamos cuando Jae-won toma el asunto en sus propias manos y decide poner una cámara oculta en su cardigan cuando sabe que los hombres de Jun-jin la secuestrarán ella le hace admitir que mató a su marido mientras ella bofetea y luego procede a ponerle pesticida en la boca con fuerza con la ayuda del tipo de la gorra que siempre está haciendo el trabajo sucio antes de que puedan darle una dosis letal Tae-ju llega al lugar y le pide a la secretaria King que informe a la policía también Yonik escapa y Tae-ju se mete en un altercado físico con el otro antes de huir también están impactados por la velocidad con la que Tae-ju y la policía llegan al lugar entonces Tae-ju intenta despertar a Jae-won pero ella no lo hace y podemos ver lo desgarrado emocionalmente que él está resulta que Jun-jin está al tanto de todo lo que está sucediendo y ha redactado un testamento para su padre ella sabe que él irá a prisión por eso quiere que lo firme antes esta es la forma que tiene Jun-jin de exigir el afecto de su padre básicamente culpa a su padre por convertirse en el villano más grande de su vida cuando Jae-won se despierta en el hospital Tae-jo está a su lado todavía no confían en el detective Oh Soo-jin ya que ella es nueve en el caso y tiene vínculos previos con a Tae-ju por otro lado Jun-jin está tomando decisiones sin decírselo a Tae-ju lo que lo enoja y esto puede resultar contraproducente para ella en cualquier momento por su parte Tae-jo está haciendo todo lo que está en su poder para mantener a Jae-won a salvo ha contratado guardaespaldas para su casa también le pide al asistente de John Ik que le entregara información sobre el ministro y esta es la evidencia que Jae-won puede usar en el tribunal contra el hombre como siempre todo se reduce a la corrupción y a la codicia por el poder parece que el ministro también sabe que su asistente está ayudando a Tae-jo ya que tiene a su hombre siguiendo a todos cuando el detective o lo entrevista se muestra escéptico con respecto a ella y no le brinda toda la información que quiere todavía necesitan saber de qué lado está ella aunque Jae-won tiene un video como evidencia cualquiera podría fingir que es un video falso o fabricado especialmente porque tiene una enfermedad mental si la detective o está de su lado pueden confiarle ese video en aquel entonces Jae-won ya tenía al asambleísta de su lado y ahora éste interroga a Won-yong-ik frente a los medios sobre su corrupción Jae-won aparece con pruebas en su contra y finalmente Su-jin arresta al hombre esencialmente frente a todo el país por matar al marido de Jae-won y por el fraude cometido por la fundación Jae-jin ofrece una conferencia de prensa tras esto y afirma que no pretenderá ser indiferente ante el trabajo de su padre sin embargo está dispuesta a arrepentirse donando todo lo que ella y su padre han hecho sin embargo Su-jin se da cuenta de que la mujer está mintiendo mientras tanto Jae-won está extremadamente estresada por el giro de los acontecimientos y todavía puede ver las alucinaciones de la psiquiatra el simple hecho de saber que está teniendo una alucinación no le ayuda realmente Tae-won es la única persona que realmente puede ayudarla en este momento pero ella no parece ver cuánto se preocupa él realmente por ella por su parte Jae-jin aún no ha terminado con Jae-won a pesar de haber destruido a su familia y haberle quitado su trabajo no está satisfecha ella aparece en la casa con una pintura de arrín para irritarla más como Jae-won en realidad no está tomando su medicación el gesto de Jae-jin la afecta mucho Jae-won dice que sabe que Jae-jin estaba allí cuando murió Song-jun en realidad Jae-jin tiene una carta más bajo la manga y cree que finalmente es hora de jugarla Jae-jin le dice al corrupto periodista Choi que haga pública la información secreta que había compartido con él hace mucho tiempo ella aprovechó esta información con la condición de que pudiera elegir cuándo se hiciera de conocimiento público desde que la detective Oh demostró su valía Tae-jin y Jae-won le han dicho que creen que Jae-jin es el cerebro detrás de todo lo que ha sucedido Jae-jin decide testificar con la ayuda de Tae-jin y el asistente de Jae-jin a su lado sin embargo Jae-jin termina muerto y Jae-jin sale de la casa en la que debe estar escondido con sangre por toda la cara y la parte superior del cuerpo Tae-jin había discutido anteriormente con el detective Oh que Jae-jin estaría dispuesto a testificar contra Jae-jin razón por la cual probablemente vino a matarlo de verdad retrocedemos al pasado cuando vemos que después de que Jae-jin se disculpara con Jae-jin por arruinar su vida y no confiar en su esposa le entregó el archivo de audio a su amigo quien luego se lo dio a Jae-won como recordamos y luego fue secuestrado por el mismo tipo de la gorra resulta que fue Jae-jin quien le pidió que lo hiciera porque ella quería que desapareciera el archivo de audio por supuesto hoy en día podemos ver lo que realmente sucedió con Seon-kyu Jae-jin entra en la habitación y nadie puede ayudarlo porque el tipo de la gorra ha dejado inconsciente al guardia de seguridad Jae-jin simplemente le pone un cuchillo en la garganta a Seon-kyu después de que él se niega a unirse a ella incluso la insulta diciéndole que nunca se convertirá en Jae-won incluso si se viste como ella o finge ser ella luego el chico de la gorra golpea a Jae-jin haciendo que parezca que ella también es una víctima se quita el guante de la mano y luego saca a relucir sus dotes de actuación para la policía Tae-jo también se encuentra en el lugar en ese momento pero no hace nada la detective y veo por su parte es bastante rápida y se da cuenta de que algo sospechoso está sucediendo aquí por lo que sospecha bastante de Jae-jin Jae-jin por su parte dejó el cuchillo con las huellas dactilares de Tae-jo en la escena pero no tiene sentido que haya matado al tipo por el momento Tae-jo ha desaparecido de la faz de la tierra porque sabía que algo como esto sucedería eventualmente mientras tanto mientras investiga Tae-jo encuentra una foto suya que tiene algo que ver con el juego Jae-won rápidamente nota a su madre en la foto fue entonces cuando las dos se conocieron por primera vez la madre de Jae-won había estado apostando con Tae-ju había sido uno de los policías que atrapó al grupo la madre de Jae-won le había dicho que buscara a Jae-won en ese momento para mostrarle de quién era ella suponemos que era su manera de sobornar al chico en el futuro o hacerle darse cuenta de que ella viene del dinero la madre de Jae-won había impresionado a Tae-ju en ese día especial y lo invitó a jugar con ella cada vez que se aburría resulta que la información secreta que Jae-jin le había dado a Choi era que el padre de Jae-won había matado a su madre es un caso de negligencia que condujo al asesinato Jae-won parece preocupada pero no va a visitar a su padre ella tiene la impresión de que él no quiere que ella lo vea en este momento y por el momento los padres de Jae-jin y Jae-won están en prisión pero cuán diferente reaccionarán las dos hijas pues Jae-jin le admite a su padre en prisión que ella mató a Jae-won-kyu finalmente está haciendo alarde de sus costumbres psicópatas al igual que su padre luego nos muestran quién es el tipo de la gorra este es especulativo pero considerando el nombre del tipo es Jae-hee que escuchamos por primera vez y viendo su preocupación por el padre de Jae-jin podemos asumir que es un hijo ilegítimo de Jae-jin probablemente también esta sea la razón por la que está dispuesto a arriesgar su propia vida y hacer literalmente cualquier cosa por los Wong sin hacer preguntas por otro lado el detective O encuentra a Jae-jin en un columbario y parece que está allí para cumplir una promesa pero todavía no sabemos qué es el detective O intenta arrestar al tipo pero él es demasiado fuerte para ella y usa las esposas para esposarlo al poste que está allí el detective O cree que Tae-ju no mató a Seon-kyu pero suponemos que no está seguro de poder salvarse todavía cuando regresa a su escondite finalmente llama a Jae-won porque finalmente se ha vuelto desechable para Jae-jin tal como ella se lo había dicho luego vemos como Jae-won todavía tiene alucinaciones y no quiere tomar su medicación Tae-ho tiene que obligarla a tomarla porque cada día está más ansiosa y su condición parece empeorar existe una pequeña posibilidad de que su padre sea considerado inocente y al principio el abogado dice que no debería testificar debido a su historial de salud mental Jae-jin también asiste al juicio y está encantada de ver al fiscal atrapar a Jae-won y su padre además de haber llamado demasiado tarde a los servicios de emergencia después de que su esposa tomara pesticidas también cometió fraude al seguro admiten culpabilidad por el fraude al seguro pero niegan los cargos de asesinato intencional sin embargo en el último momento se sabe que el padre de Jae-won también rechazó una autopsia para su madre lo que lo hace parecer especialmente culpable esto es algo que Jae-won tampoco sabía más tarde se entera por una vieja amiga de su madre que su padre le había dicho a la señora que le pagaría pronto resulta que le pagó con el dinero del seguro y parecía que sabía que su esposa iba a morir en unos días después de un largo día intentando buscar testigos para salvar a su padre Jae-won llega a casa y se encuentra con un paquete en el pasillo contiene una memoria USB con evidencia de que Jae-jin inventó todo con Jae-jun Jae-won ve el video completo de su marido siendo torturado por Jae-jin y luego por el padre de ella también muestra como Jae-jin pasa de ser un villano cruel a una niña inocente y asustada cuando su padre aparece para poder matarlo esta es Jae-ju quien le dio la memoria USB y aparece en su casa él fue quien ayudó a Jae-jin a capturar a Jae-jun lo que significa que él también estuvo involucrado en su asesinato y finalmente nos enteramos de que Jae-ju estaba visitando la tumba de su esposa y que ella se suicidó porque él estaba ocupado apostando con la madre de Jae-won luego Jae-won es llamada como testigo ante el tribunal y ella admite haber ido al hospital por su enfermedad mental también admite que todavía tiene alucinaciones Jae-won intenta decirle al fiscal que su madre haría cualquier cosa con tal de conseguir dinero para apostar y su padre solo quería que ella se detuviera al ver al fiscal ponerse duro con Jae-won el padre de Jae-won se levanta y dice que asesinó a su esposa esto hace que parezca que Jae-jin está ganando el juego actualmente pero Jae-won probablemente tiene otros trucos bajo la manga comenzamos con un flashback de la infancia de Jae-won le cuenta a Chan-suk que sentía que su vida no valía nada y que sueña con vivir una vida feliz en el futuro el episodio se remonta a la actualidad donde el fiscal interroga a Jae-won en la sala del tribunal Chan-suk se culpa por lo que le está pasando a Jae-won y grita que mató a la madre de ella para ahorrarle a Jae-won la molestia de hablar sobre su salud mental Jae-won se sorprende y el abogado de Chan-suk defiende la declaración de su cliente el abogado afirma que el comentario se hizo para proteger a Jae-won entonces Jae-won intenta hacerse cargo de la situación y afirma que sufrir una enfermedad mental no es un delito Jae-won le dice al tribunal que estaba recibiendo ayuda activamente para su condición y le pide al tribunal que considere su declaración se suspende la sesión del tribunal y Jae-won discute el siguiente paso del caso con el abogado de Chan-suk recuerda su conversación con Tae-yu cuando este último accedió a testificar ante el tribunal si Jae-won podía protegerlo de ser arrestado por el asesinato de Song-yun Jae-won le dice a Tae-ho que no confía en Tae-yu pero decide mantenerlo como una opción mientras tanto Jae-jin está molesta por el testimonio de Jae-won ante el tribunal le molesta el hecho de que Jae-won se compadezca de su enfermedad mental Jae-jin conoce a Jae-hae y le pide que cuide a Tae-yu luego ve una foto de Ar-in en las redes sociales y afirma que pronto conocerá a su hija entre comillas al mismo tiempo Ar-in le dice a Jae-jin que se está preparando para regresar pronto a Corea del Sur Jae-won se encuentra con Chan-suk en prisión y le dice que está activamente lista para luchar contra sus problemas de salud mental Chan-suk se culpa por lo que está pasando Jae-won pero ella le asegura a su padrastro que él era la razón por la que ella seguía con vida Tae-ho luego le pide a Jae-won que pase por su estudio mientras ella regresa a la prisión mientras tanto Jun-hae aparece para matar a Tae-yu lo golpea con un cuchillo y deja que el cuerpo sangrante de Tae-yu se ahogue en el lago Jun-hae le dice a Jae-jin y ella se regocija al día siguiente Tae-ho y Jae-won están preocupados porque Tae-yu no puede asistir a la audiencia pero Jun-jin parece alegre el médico que había tratado a la madre de Jae-won testifica ante el tribunal y da su testimonio a favor de Chan-suk sin embargo durante el contrainterrogatorio la fiscalía intenta demostrar la culpabilidad de Chan-suk el tribunal ordena que Tae-yu actúe como testigo y para sorpresa de Jun-jin se presenta ante el tribunal un flashback nos muestra Tae-yu nadando fuera del lago después de haber sido apuñalado en su billetera una vez dentro de la sala del tribunal el juez permite que Tae-yu testifique a pesar de que está siendo investigado por el asesinato de Seon-kyu el testimonio de Tae-yu ayuda al caso de Chan-suk cuando confiesa como la madre de Jae-won había intentado acabar con su vida bebiendo el pesticida para manipular a Chan-suk para que se lo diera a su madre el testimonio ayuda drásticamente a Chan-suk y recibe una sentencia suspendida y es declarado inocente de la muerte de la madre de Jae-won la detective O arresta Tae-yu por el asesinato de Seon-kyu según su acuerdo previo luego Jung-jin se siente derrotada y se enoja al escuchar el fallo al salir Jung-jin se encuentra con Tae-yu que estaba recluido en una celda cercana Tae-yu le pide a Jung-jin que consiga mil millones de wones a cambio del video original de su asesinato de Seon-yun mientras tanto Tae-yu y Jae-won celebran la liberación de Chan-suk con unas copas en su casa Chan-suk obliga a Tae-yu a beber más dejándolo borracho al final de la noche Jae-won luego se ofrece a comprar un medicamento para la resaca para ayudar a Tae-yu a sentirse mejor y toma prestada su billetera encuentra su antigua etiqueta con su nombre pegada a la billetera y le pregunta a Tae-yu cómo la encontró Tae-yu finalmente se sincera con Jae-won y le recuerda cómo ella le había salvado la vida cuando él tenía ocho años Jae-won se sorprende de que Tae-yu ya la hubiera visto dos veces en el pasado sin que ella lo reconociera Tae-yu confiesa que se enamoró de ella durante ambos incidentes dejando a Jae-won sorprendida al día siguiente Jae-won amenaza con exponer a Jun-jin y le envía una captura de pantalla del video del asesinato de Seon-yun Jun-jin entra en pánico y aparece en el sitio preocupada de que Jae-won pronto la exponga Jae-won afirma que espera que Jun-jin recupere el sentido antes de llevar el video a la policía en el viaje de regreso Jae-won recuerda lo buena amiga que era Jun-jin para ella cuando eran niñas mientras tanto Tae-yo aparece en la casa de Jae-won y limpia el lugar deshaciéndose de toda la basura para ella Jae-won regresa a casa y se sorprende al ver que se ha librado del desastre en el que había estado desde la muerte de Seon-yun ella le agradece a Tae-yo por limpiar el lugar al mismo tiempo Tae-yu es llevado de urgencia al hospital después de que comienza a echar espuma por la boca en prisión Jun-jin culpa a Jun-hae por no haber terminado el trabajo y lo abofetea recuerda cómo se estaba convirtiendo en su padre y se disculpa con Jun-hae por comportarse mal al día siguiente dimite de su puesto como directora ejecutiva de Dereve por otro lado Tae-yu se despierta en el hospital y logra escapar noqueando a la policía de turno resulta que Jae-won había hecho un trato con la detective Oh y el detective Lee quienes ayudaron a Tae-yu a escapar de la prisión Tae-yu llama a Jun-jin y le pide que se presenten los muelles con mil millones de wones a cambio del archivo del video original la detective Oh lleva a Tae-yu al lugar donde espera Jun-jin después de cambiar el dinero en efectivo por el archivo de video Tae-yu intenta que Jun-jin confiese su participación en la muerte de Seon-kyu Jun-jin afirma que había matado a Seon-kyu porque él continuaba cantando alabanzas a Jae-won Jun-jin le pide a Jun-hae que mate a Tae-yu y a la detective Oh y Tae-oh y Tae-won que estaban escuchando la conversación desde el teléfono se apresuran a salvarlos luego Jun-jin se da cuenta del policía y huye en su coche mientras tanto la detective Oh arresta a Jun-hae con la ayuda de Tae-yu luego Jae-won ve a Tae-yu y le dice que había hecho un trato con el detective Oh y agrega que será liberado de prisión gracias a su ayuda en el caso al día siguiente las noticias sobre la participación de Jun-jin en los asesinatos de Seon-jun y Seon-kyu se difunden por todas las noticias mientras tanto Jae-won vuelve a trabajar como directora ejecutiva conjunto de Dereve y los empleados vuelven a estar felices la empresa prospera bajo el liderazgo de Jae-won y Tae-won la elogia por ser tan buena manejando el trabajo y su salud mental ahora luego Tae-won y Jae-won discuten el hecho de que Ah-rin regresaba sola de Estados Unidos sin embargo de camino al aeropuerto Jae-won se da cuenta de que Jun-jin irá atrás a Rin ya que ella es lo único en su vida que Jun-jin nunca tuvo Tae-won llama a Jae-won para decirle que la información sobre el regreso de Ah-rin a Corea del Sur estaba en el perfil de las redes sociales de Rachel lo que la asusta aún más luego vemos como Jun-jin se encuentra con Ah-rin en el aeropuerto y la lleva con ella mientras Jae-won corre al aeropuerto preocupada por su hija y ya para culminar comenzamos cuando Jun-jin está intentando secuestrar a Ah-rin en el aeropuerto se va con la niña cuando Jae-won aparece allí Jae-won se preocupa cuando no puede localizar a su hija luego vemos como Jun-jin lleva a Ah-rin a tomar un helado y le pregunta qué es lo que más extrañaba mientras estaba en Estados Unidos Ah-rin afirma que extraña a su padre a Sun-jun lo que hace que Jun-jin se sienta culpable la detective Oh y Tae-oh se unen a los otros policías y van a buscar a Rin Jae-won también está en su auto cuando recibe una llamada de Jun-jin quien le pide que se vaya a casa luego Jun-jin le pide a Jae-won que le cuente a Rin la verdad sobre la muerte de Sun-jun sin embargo después de finalizar la llamada Jun-jin sufre un accidente al cruzar la calle y es atropellada por un camión que la mata instantáneamente la detective Oh que estaba buscando a Rin encuentra el cadáver de Jun-jin en la calle juntamente con Tae-ju un año después de la muerte de Jun-jin Jae-won finalmente visita a la verdadera psiquiatra Su-kyun con quien había estado alucinando la conversación es extraña ya que Jae-won espera que Su-kyun le hable como lo haría en sus alucinaciones pero Su-kyun conversa con Jae-won sobre el último año y cómo ha estado lidiando con sus problemas de salud mental después de los incidentes que condujeron a la muerte de Jun-jin Jae-won es llamada nuevamente para trabajar para Dereve como directora ejecutiva la contribución de Jae-won mejora mucho el negocio de Dereve sin embargo Jae-won decide dejar su trabajo y cede las responsabilidades al señor Park el otro director ejecutivo de Dereve Park nombra a Tae-won como nuevo director ejecutivo conjunto de Dereve y mientras tanto Jae-won se toma un tiempo libre en el trabajo y lleva a Rin a visitar a Chan-suk Chan-suk y a Rin notan que Jae-won todavía está teniendo algunas dificultades para lidiar con la muerte de su madre Jae-won se siente culpable por ser demasiado dura con su madre antes de su fallecimiento y recuerda como su madre también necesitaba ayuda profesional debido a su enfermedad Chan-suk le pide a Jae-won que pase un tiempo a solas en una casa en el bosque allí Jae-won comienza a alucinar a su madre y decide enfrentarse a la mujer de una vez por todas Jae-won decide hablar con la alucinación de su madre y la confronta por no ser una madre lo suficientemente competente para ella Jae-won comparte sus sentimientos y se derrumba ante la alucinación de su madre después de la conversación Jae-won se libera de la culpa a la que se aferró durante tantos años la alucinación de la madre de Jae-won le pide que olvide el pasado y avance hacia un futuro brillante que tenía por delante mientras Jae-won está afuera Tae-won conoce a Chan-sook y le confiesa sus sentimientos por Jae-won Chan-sook se pregunta por qué Tae-won estaba dispuesto a pasar por la molestia de estar con Jae-won a pesar de su condición y Tae-won le dice a Chan-sook que le gustaba Jae-won desde hace mucho tiempo después de ver cómo reaccionó a Rin al ver un pájaro muerto en casa Jae-won decide que estaba bien que ella supiera sobre la muerte de Song-jun Jae-won le cuenta la verdad a Rin y la lleva a visitar la lápida de Song-jun allí ella se derrumba al principio pero le promete a su padre que será una buena niña luego Jae-won decide empezar a trabajar nuevamente con Dereve como diseñadora independiente y firma un contrato con Tae-won Jae-won intenta gestionar su trabajo diario y al mismo tiempo pasar mucho más tiempo con su familia el secretario Kim le pide a Tae-won que salga de compras con Jae-won y durante su viaje Tae-won confiesa sus sentimientos por Jae-won y le dice que está dispuesto a esperarla Jae-won responde positivamente a Tae-won y le dice que pasará un tiempo antes de que ella esté lista para salir con él y terminamos cuando Tae-ju sale de prisión por ayudar a Jun-jin a confesar sus crímenes Jae-won pasa un buen rato en la playa con Ar-rin y Chan-suk mientras finalmente libera la alucinación de Suk-yeon luego Jae-won está jugando en el océano con su padrastro y su hija a su lado mientras espera vivir un día feliz a la vez hasta aquí el video del día de hoy si te gustó déjanoslo saber en los comentarios hasta la próxima